Jason Momoa, mejor conocido por interpretar a Aquaman, volvió a generar polémica luego de que se difundiera una nueva versión sobre el supuesto manoseo a su hija Lola Lolan y Momoa. Gracias a su célebre interpretación de Arthur Curry en Aquaman, Jason Momoa es uno de los actores más aclamados del momento y hasta hace unos días su nombre circuló en redes sociales debido al éxito de su película y a su imponente físico. Sin embargo, su impactante popularidad ocasionó que fuera acusado de abusar de su hija luego de que algunos internautas analizaran las imágenes de un vídeo publicado a mediados de diciembre en las que presuntamente toca de manera inapropiada los pechos de Lola Lolan y Momoa. Aunque los fieles fanáticos de Jason Momoa señalaron que todo se trató de un malentendido, otros más arriesgados señalaron que el vídeo fue editado deliberadamente para dañar la reputación del actor. Pese a que muchos internautas expresaron su decepción por la conducta de Aquaman, otros acusaron a los medios de amarillismo, pues no solo no presentaban el vídeo completo, sino que motivaban a sus usuarios a manchar la imagen del actor. La página de Facebook DC Universe se dio a la tarea de compartir una grabación en la que el actor aparece en compañía de sus hijos quienes sostienen las manos de su padre mientras los abraza. Jason Momoa desde hace unas horas se viene difamando a Jason Momoa por un supuesto acoso a su hija. Esto es amarillismo puro, pero nadie comparte el vídeo completo, cualquier persona que siga de cerca al actor, sabe que él ama mucho a su familia y a sus hijos, lo que están haciendo algunas páginas no está nada bien, manchar de esa forma a una persona. Desde DC Universe recomendamos reportar a cualquier página que siga compartiendo las exageradas difamaciones hacia Momoa, su familia no merece esto. Con este simple vídeo HTTPS 2.0.11.7.000.7.11.11.7.11.8. Januario 8, 2019 Además de compartir un cortometraje en el que se muestra la relación que, Aquaman tiene con sus pequeños, el medio invitó a sus usuarios a reportar páginas que difamaran al actor. Desde DC Universe recomendamos reportar a cualquier página que siga compartiendo las exageradas difamaciones hacia Momoa, su familia no merece esto. Algunos internautas aprovecharon la sección de comentarios para señalar que el supuesto manoseo de Aquaman no solo es una calumnia para dañar su reputación y su carrera artística, sino también revela que hay un prejuicio en contra de las caricias de los padres, pues las madres pueden tocar a sus hijos sin ser acusadas de abuso. Finalmente, otros usuarios señalaron que los verdaderos fans de Jason Momoa conocen el gran amor y respeto que tiene por sus hijos. ¿Qué te parece? Con información de DC Universe, soy carmini vanguardia foto, instagram, arroba pridiofipsis. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!